Hola mis queridos hermanos de YouTube, ¿cómo están? En esta ocasión te voy a traer el último video acerca de la celebración de la Virgen María en este mes de mayo. Como te pudiste dar cuenta, en este mes de mayo subí diferentes videos relacionados al tema, a nuestra Virgen María. Y en esta ocasión te traigo este video acerca de una hermana que se llama Maffel, que nos comparte un poco de su testimonio, de cómo la Virgen ha actuado en su vida y sobre todo en su familia, a raíz de que su madre falleció. Así que quédate en este video y espero que te guste muchísimo. Y comenzamos. Bueno, ¿qué es la Virgen María para mí? Ella es mi mamá, así como para cada uno de nosotros es nuestra madre. Ella siempre ha sido para mí una persona muy especial y amorosa, que me da mucha tranquilidad y me da mucha alegría. Y a pesar de que hoy en día pues yo no tengo mi mamá terrenal, la que Dios puso en mi camino, pues ya está gozando de su gloria. Muchos pensaron de que me iba a poner una mujer apática, triste, seria, ya no la misma de antes. La verdad que en María siempre encontré ese consuelo, esa alegría, esa tranquilidad. Por eso me siento en paz, porque sé que mi mamá terrenal, que ya no está físicamente conmigo, pero está gozando de la gloria de Dios. Y mamita María desde siempre igual me ha protegido, a donde sea que vaya, ya pone las personas indicadas en mi camino. Y la verdad que siempre ha sido un gran ejemplo para mí, porque ella siempre fue una niña muy obediente, muy amorosa, llena de bondad en su corazón. Siempre le dio el sí a Dios sin dudarlo. Entonces, ¿qué mejor ejemplo le da una madre a sus hijos que ese? Siempre ha sido como que mi modelo ha seguido. Y pues aquí estamos luchando y tratando de ser más como ella. Pues le doy gracias en este día y en todos los días siempre va a ser la mejor mamá del mundo, junto con mi mamá terrenal. Porque realmente que Dios puso una mamá terrenal a mi lado, una mujer espléndida y que yo sé que ella está en un lugar mejor observando a su hija que está haciendo las cosas bien. Ya hemos llegado al final de este video. Espero te haya gustado muchísimo y me des a conocer tus opiniones en la parte de abajo. Suscríbete y como siempre déme con tu like y sigue compartiendo estos mensajes de valería. Nos vemos hasta la próxima y que Dios te siga bendeciendo.